Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más del Cong... de la Plataforma de Frena. No se me quita la costumbre de decir con así. De ahí empezamos. He dicho en diferentes ocasiones, para ahorrar, ya saben lo que les digo de lo que queremos hacer. Este... He dicho en repetidas ocasiones que el mexicano está desafortunadamente entrenado y amaestrado para ser agachón y cobarde. Que como los mexicanos, no hay dos. Que no es cierto aquel... Aquella expresión que salió hace añísimos, no sé de dónde. Creo que hay una canción. De esas canciones... De las canciones vernáculas bonitas de... Cerca de mediados de... o mediados del siglo pasado. Ya ven las canciones bonitas. Que se ha perdido todo eso. Hemos tenido la culpa. Incluso... Ya no sé, antes se hacía un concurso de mariachis. Y venía... Y los japoneses sí. Vaban el campeonato. No los mexicanos. Los japoneses y otros. Los mexicanos no. ¿Por qué no lo promovían en México? O sea, en México no promueve nada de lo suyo. Promueve cosas gringas. Hablen inglés. Compren comida chatarra. Compren esto. Compren aquello. Cada quien. El signo de los tiempos. Yo lo entiendo. Yo vacilo. Y siempre hice bromas. Con mis amigos. De cuando iba yo a la radio. Allá por... Creo que por... ¿Qué es? No, no recuerdo qué año. Pero iba yo a... A este... A 620. Debe haber sido allá por el 2005... 2006, si acaso, principios. Estaban Fox, el Águila Mocha en la presidencia. Este... Y el Caín Tabasqueño en la... De jefe de gobierno. Y este... En esas épocas decía yo... Un mexicano es... No tiene valor. No tiene nada, nada. Y dije... Como los mexicanos. No hay dos. Desde ahí lo dije. Lo había yo dicho antes en privado. Pero esa vez lo dije en público. En una estación de radio. Que era yo invitado. Y me dieron las gracias porque dije que... El Caín Tabasqueño era... Lo peor que le podía suceder a México. Desde aquel entonces, eh. 2000... Finales del 2005, yo creo. Principios del 2006. Cosas por el estilo. Desde entonces digo eso. Pues... El mexicano no tiene valor. Lo han... Mal educado. Y lo han... Eh... Medio... Pues... Como digo yo, ha entrenado y ha maestrado. En fin. Así las cosas. Tenemos ahorita... Las broncas. Que ha desatado el... Méndigo este. El... Uno de los seres más viles y despreciables. Que pueda haber en el... En el planeta. El Caín Tabasqueño. Genocida. Corrupto. Traicionero. Asesino. Un imbécil para... Administrar. Ah, eso sí, eh. Muy bueno para la tranza. Muy bueno para estar con los... Chicos malos. No, eso son... Ellos son... Ellos son seres humanos. Nosotros no. Nosotros no somos seres humanos. No sé qué seramos para él. Qué seamos para él. Ay, hay que acusarlos con su mamá. Pero tú, desgraciado, te robaste un peso de... A la cárcel. Porque te robaste un peso. Ese es el Caín Tabasqueño. Ser vil, despreciable. Todo lo que trae ahorita. No lo duden ustedes ni tantito. Yo lo he estado razonando. No es que sea tan imbécil. No, no, no. De imbécil no tiene un... Pelo el desgraciado. Este... No. Yo creo que les está tomando el pelo. A todos ustedes los mexicanos. Ok. Quemó a Saldívar. Pero idiota de Saldívar que se dejó. Yo salgo y... Y yo no autorice nada. Yo no sé por qué lo hicieron. Y lo dejan en la estacada. Pero no... Le tiene miedo, bro. ¿Qué tal si lo manda a matar? Slim. Haciendo el ridículo Slim. Que... De veras. Este... Yo lo entiendo. No lo justifico. De Monreal. De Batres. De... Todos ellos. Todos esos lacayos. Del... Del... Chencho. El... El idiota ese gusano mayor. De... De tierra y aire. O aire y tierra. Del gusano... Mayor del mar. Ojeda. Yo los entiendo a ellos. No los justifico. En lo más mínimo. Al contrario. Los desprecio. Por seres también... Mezquinos. Traidores. A su palabra. ¿Sí? Para que vean... La clase de pocos hombres que son. Faltan a su palabra. Empeñada. A la patria. Y... Se corrompen. Para apoyar traiciones a la patria. Por dinero. Que tristeza. No les da vergüenza a estos mendigos. De veras. Yo creo firmemente. Lo creo. Que todo lo que está haciendo el Caín es. Para distraer. La atención. A que hacemos. Y es que ya nos... No tenemos dinero. No tiene dinero. No tiene medicinas. No tiene muchas vacunas. No tiene... Jefecita. Y a fin. Todo eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que distraer a los mexicanos. Sí. A veces son retebrutos. Y se van a dedicar a hacer mensajes. Twitters. Tweets. Se van a dedicar a tuitear. Como dicen ustedes. Y se van a dedicar a hacer caricaturas. Acerca de mí. Que las haga. Órale. Y entonces. Sácalo de Saldívar. Sácalo de... Lo de los celulares. Que sabe que los mexicanos. Se van a agachar. Y van a hacer. Yo. Si lo sacan. Yo. Yo sí. Cancelo mi... Cuando se acabe. Porque yo tengo. Hasta dos años después de la... De la... Publicación. Yo. Tiene la basura el celular. No lo necesito. Me interesa muy poquitito el tenerlo. Yo no voy a estarle pagando a una empresa. Que está ayudando. A un miserable. A que nos frieguen. Y si ustedes fueran. Tan tidito. Tan tidito. Que tuvieran algo de valor. Algo de congruencia. En su cerebro. En este instante. Apaguen sus teléfonos. Yo dejé el mío. En fin. Hay que se quede. No me interesa. Gasto menos. Yo tengo pagado. Con un plan. Como muchos. Apaguen el celular. Apaguen el celular. Un día. Que no. Dos días. Que no. Tres días. Cuatro días. Una semana. Y van a ver. Como las mismas telefónicas. Van a estar de nuestro lado. Para que. Quiten esa estupidez. De. Ley. Comunista. En fin. Pero ustedes son tan. Rete. Agachones. Y cobardes. Para que no se oiga tan feo. Que no lo hacen. Prefieren. Ay no, no, no. Cómo voy a vivir sin el celular. Cómo vivimos nosotros sin el celular. Sí. Como en un chiste que mandaron hace poco. Que le pregunta a un chamaquito. A su abuelito. Oye abuelito. Y cómo lograron sobrevivir ustedes. Sin el celular. Sin el internet. El whatsapp. Y el abuelito le contesta. Fácil hijo. Con mis amigos jugando. Divirtiéndome. Sí. No teníamos nada. De los adelantos que ustedes tienen. Pero. Hacíamos las. Las veces con los muñequitos. Y las guerras. Y nos íbamos a nadar. O nos íbamos a patinar. O nos íbamos a algo. Algo había que hacer. En la palomilla. Y ya más grandes. Que el boliche. Que las. Que el café cantante. Que las muchachas. Que todo eso. Así sobrevivimos. Y es cierto. Así sobrevivimos. Si ustedes no fueran tan. Atolondrados. Harían eso. Yo. Me puedo pasar. Dos. Tres días. Tranquilamente. Sin hablar por teléfono. Tengo muchas cosas que hacer. Este. Como para estar. Al pendiente. De ese méndigo. Como le digo yo. Invento del demonio. Pero ustedes. Ustedes no pueden dar un paso. Si no están. Con su celular en la mano. En fin. Allá ustedes. Quieren. Yo. Si la ley la aplican. Las telefónicas. Perdieron un cliente. En mí. Y como yo. Muchos de mi época. Así es que. A ver. Que hacen los de las telefónicas. Cuando. No sé. Tres. Cuatro millones. O diez millones. Viejitos. Apaguemos nuestros teléfonos. Se los entreguemos. Y digamos. Vámonos. Ya no tenemos por qué regresarlo. Apaguemos nuestros teléfonos. Y les digamos. Hagan lo que quieran. Ya no quiero servicio. Oigan. Ya no quiero servicio. Van a ver. Perder diez millones. No es cualquier cosa. Les va a doler. Hay a ustedes. Eso es decisión de ustedes. Por eso el Caín tabasqueño. Consciente de que no. Es. El mexicano. Lo suficientemente hombre. Para. Hacer algo al respecto. Los vapulea. Los patea. Los insulta. Les dice. Y ustedes están felices de la vida. Bien dijo Ángel Verdugo. Mi contemporáneo. Mis respetos. Don Ángel. Perdón usted. Es unos meses más grande que yo. Al que se merece el respeto por viejito. Y el Ángel Verdugo. Tiene muy buenos. El comentario de hoy estuvo sensacional. Muy muy buen comentario. De este. De Ángel Verdugo. En contra del Caín tabasqueño. Y sus estupideces. Pero. Lo que. Ángel Verdugo. No dice. No se atreve. Como le digo yo. Ni él. Ni ese otro. No se llama. Miguel Quintana. El Barbaján. Tampoco se atreve. Les tiemblan. Les tiemblan las rodillitas. De decir lo que yo dije. De los. Esbirros secuaces. Lacayos y lambiscones. Pocombres. Los miserables. Gusanos de aire. Mar y tierra. El chencho. Ojeda. Al que usted ponga. Al que usted ponga. Cobardes. Miserables. Y eso es lo que el Caín tabasqueño. Está ocultando. La miseria en la que está ya. A ver. ¿Qué van a hacer? A ver a quién le van a sacar más dinero. Ya vean que ya. Pusieron. De nueva cuenta. A este. Al que era del. Consejo coordinador empresarial. Un idiota. Que andaba haciendo estupideces. Bueno. Las va a seguir haciendo. Alfonso Romo. Presidente del consejo coordinador empresarial. Un imbécil. Que no voy a decirle. Alguna. cosa seria y fuerte. Cosa seria y fuerte. Al Caín tabasqueño. Se religió. Pues hombre. No sé. Él no puede. Vivir fuera del presupuesto. Es vivir en el error. No me acuerdo. Qué fue el. Político simpático. Que acuñó esa frase. Vivir en. Fuera del presupuesto. Es vivir en el error. En fin. Así las cosas señores. El Caín tabasqueño. Lo que está haciendo es. Comprar el tiempo. Para que. No le vayan. A hacer alguna trastada. Y así como él mandó a matar. A un niño. Y fin. Así. Le puedan hacer a él. Por eso es que él. Antes de que le vaya a pasar nada. Sal. Suelta. Estupidez. Tras estupidez. Tras estupidez. Para marear. A los mexicanitos. Ni modo. Y le da resultado. Que es lo peor del asunto. Le da resultado. Todo el mundo anda preocupado. Ay. Qué va a pasar. Pues primero que llegue a la cámara de. De los. Catunos. La sucursal del Teatro Guiñol. De San Lázaro. Que no va a pasar nada. Ahí tampoco. Aunque ya. La aprobaron los. Los gatos. De. La cámara de. De los. Gatos comunes y corrientes. De Avenida Pasada. La Reforma. Esquina. Con París. París. Señor Barís. Baratos. Baras. 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 Hermanos. Bromas. Señores. Árabes. No. No fue así. Ni los judíos. Tampoco. Con el respeto. Para mis amigos. Eliezer. Jaime. Pepe. El otro. Pepe. Este. Como se llamaba el niño elegante Como se llamaba el chamaquillo Eres un chaparrito Estábamos en el Itam Y pues todos altos ya Gente grande Él también era grande Pero este Ay no me acuerdo ahorita del Del nombre de este cuate Y él era chaparrito No tiene nada de malo Hay gente chaparrita Buen amigo, muy buen amigo Todos ellos buenos amigos Se portaban bien Y nosotros que éramos bien músicas Les hacíamos muchas bromas Este Jaime Dos Jaimes Dos Josés Este Un Jaime y un José eran hermanos Este Jaime y Pepe eran hermanos Pepe era profesor nuestro Pero era primo de Eliezer Entonces se aguanta y se llamaba Le decíamos Pepe En lugar del profesor Pepe Este Jaime Y el otro José Eran los compañeros Y muy buenos amigos Muy, muy buenos amigos Y Jaime El chaparrito Oye Este Donde Lleva 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 a tu hermanito Hacíamos dos de fregadera A los amigos Lleva a tu hermanito Allí a donde se viste Jaime Hombre Allí en el niño elegante Ja, 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 ja Eramos malditos Eras bromas Entonces señores Eso es lo que nos falta La unión Después de la grasejada Lo serio La unión Tiren No, no tiren Yo estoy de acuerdo con ustedes Nos costó nuestro billete El comprar este médico Paratero del demonio Apáguenlo Apáguenlo Y van a ver Van a ver Como las primeras Los primeros Que van a respingar Van a ser Los mismos del gobierno Que a la hora que se cierre Ya no vendí Ya dejé de vender No sé Vamos a suponer que Son Bueno, no exagerar Que seamos 15 millones De Adultos mayores Que Apagamos nuestro celular Durante una semana Dejamos de Consumir Lo que Consumíamos Obvio Ya no hay ingresos Para las empresas Ya no le van a pagar Impuestos El 15% Del IVA ¿Quién lo va a pagar? Nadie Así es que A ver ¿Qué van a hacer? Eso es lo que hay que hacer Señores Tengan el valor La presencia El coraje Para hacerlo No le hagan caso A esos miserables Vendidos Vendepatrias Que Traen un Iblos El cártel De los verdes Les digo yo El cártel De los grises Cártel De los verdes Con azul El cártel De los verdes Y los azules Fuerza aérea Los gusanos De aire El cártel De los grises Y negro Armada De México Y el El otro uniforme El verde Olivo El cártel De los verdes Y de los azules Ahí están señores A ver Esos Tres miserables Bueno en realidad Son Es uno solo En el caso De En el caso De Del cártel De los azules Y los verdes Están En una sola Oficina Y es un solo El dueño De ese Equipo Claro que tiene Sus secuaces Los Que traen El sopilote En el hombro Con una Dos Y tres Estrellas Un imbécil De los gusanos De aire Y tierra Y otro imbécil De los gusanos De mar Que usan Cuatro estrellas Tipos De lo peor Corrientes Cruzados Con de la calle Porque se han Dedicado A matar Mexicanos Van varios Y A robarle A los mexicanos A ponerle La torre A mi patria Por eso es que Me expreso De esa manera De ellos De otra manera No lo haría yo Nunca Porque respeto A las personas En fin Señores Le agradezco A Dios Que me haya dado La oportunidad De estar aquí Ante ustedes El día de hoy Espero que Nos de Chance Para el día de mañana Que se cumpla Un año más Y a ustedes Les agradezco Mucho La atención Que le Dan A mis videos Señores Hasta el día De mañana Que tengan Buena tarde No lo haría yo No lo haría yo